Compartimos Un mismo tiempo No lo persimos igual Nos traicionó El monstruo interno Se oculta y finge olvidar Por no poder Mirar atrás Por esconder De la otra mitad Cuesta Aceptar Este final Nos superó Fantasma inmenso Lo subestimamos A la par Nunca murió El amor Persigue Lento Se oculta Y finge Olvidar Por no poder Mirar atrás Por no poder No poder Esconder De la otra mitad Cuesta Aceptar Este final El penal Lo No Lo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.